Recuerdo las noches de invierno Recuerdo los días de verano Parecía todo en vano Pero aún te quiero a mi lado Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que respeto tus cabellos Con la delicadeza del viento Y ya no buscaré ya nada más Tal vez perdido en la fugacidad De que si el tiempo pasa Pero tú ya no volverás Yo me sumergí Me volví a reír Volví a ser feliz Y el tiempo pasará Y tú ya no estarás Te espero sin pronunciar tu nombre Te espero sin esperar tu cuerpo Te espero sin dedicar nada al tiempo Por ello sigo viviendo No creo que sea mentira Tal vez perder la ideología Todo en realidad Todo en realidad Para encontrarte Aquí en mi historia De alguna parte Y si tú Vuelves a vivir Vuelves a vivir Todo aquello que me hizo sentir Y si vuelves a ver Y si vuelves a ver Y tú y yo Ya no seremos igual Que aquel día de verano Que aquella noche de invierno Y déjame Ya sé que te olvidé Y ya nada fue bien